...brevemente, con Esteban Trebuch, te conecto un segundito. Hola, hola. ¿Qué haces? El pelado te habla. Un segundito. Un segundo, televisión en vivo. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí o no? Sí, hola. ¿Podemos hallar vos caminás? Bueno, no me escucho. Ahí va, ahí te escucha, ahí te escucha Esteban. Hola, hola, hola. Sí, la ruca que me escucha, Trebuch le habla. ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿por qué están ahí? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿por qué están ahí? En defensa de la universidad pública, de la educación en general, y obviamente acompañando a un pueblo que se expresa frente a esta política tan agresiva del presidente, ¿no? Ministro, el gobernador... Ante todo somos... Sí. No, no, diga, por favor, diga, diga, diga. Ah, no, por el delay. No, no, ante todo, obviamente, somos ciudadanos, ciudadanas, con conciencia política, bueno, y acá estamos acompañando esta inmensa movilización. ¿El gobernador ya llegó? Estuvo temprano y creo que ya iba para la cabecera del acto. Nosotros estamos ahora en la columna avanzando como podemos porque hay muchísima gente. Mucha gente, sí. Ministro, el actual gobernador, Axel Kicillof, cuando era titular de la cartera de Hacienda, en 2014, pisó las partidas para la educación superior. ¿Ustedes también se manifestaron en aquel momento? ¿Qué mirada tiene al respecto? No, me parece que estás trayendo a colación algo, en principio, te digo, tendría que ver qué ocurrió, me parece que estás buscando generar una contradicción en el marco de esto, es una inmensa movilización y estamos en el tiempo presente. No creo que Axel, como egresado de la universidad pública y que siempre ha defendido y ha tenido como bandera la educación pública, haya atacado. Tendría que ver la situación en particular y la verdad hoy en este momento no tengo momentos precisos para responderte eso. No, es un dato igual, ni siquiera en mi opinión. Sí, que todos sabemos de cuál es su conducta. Es un dato igual. Bueno, pero entonces miremos el presente, miremos el presente. Frente a este feroz ajuste que hace el gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, que tan... Ay, se entrecortó. Para... ...decentiva. Sí. ...defendiendo la educación pública. Larroque, le propongo esto, porque se entrecortó y va a quedar que yo no lo dejo hablar y no me gusta eso. Quédese con última palabra, diga lo que tenga ganas de decir, que es interesante escucharlo, porque se entrecortó... Pucha, pucha. Bueno, bueno. Se entrecortó. Bueno, le pedimos disculpas al ministro Larroque, la verdad que... Por supuesto. Bueno, que queda súper descortés. Entonces, le pueden decir, chicos de producción, le pueden decir a Tomás Díaz Cueto que le pida disculpas, porque no corresponde.